¿Te has preguntado cuáles son los dolores más intensos que puede soportar el ser humano o nuestro cuerpo? Pues aquí te los voy a decir. Tenemos la fibromialgia, que es un dolor en todo el cuerpo, que son más sensibles al dolor. Tenemos el derrame cerebral, tenemos quemaduras de primero y segundo grado, que son quemaduras que cuando abarca todo el cuerpo, pues es un dolor insoportable. Sabemos que las quemaduras de tercer grado, como son profundas y hay destrucción de tejido y de nervios, entonces no se produce dolor. Tenemos la neuralgia del trigémino, donde es un dolor insoportable, que no lo aguantan y se da mayormente en mujeres. Las infecciones dentales, los cálculos biliares, cálculos renales. Ay, esos dolores dicen que es como si fuera un parto. El herpes zóster, la migraña y tenemos el parto. Un aplauso porque son fuertes y guerreras. La verdad que el parto es un dolor insoportable. Se dice que las mujeres tienen un umbral del dolor mucho más alto que el del hombre. Si te gustó este contenido, no olvides de seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube.